Existen varios animes bastante reconocidos a nivel mundial, como Dragon Ball, Death Note, One Piece, Pokémon, entre muchos más. Pero quizás la serie japonesa de fútbol que cuenta con mayor reconocimiento es Capitan Tsubasa, o como la conocen en Latinoamérica, los supercampeones. Si es que eres de origen español, seguro reconoces esta serie como Oliver y Benji. Debido a su gran popularidad, varias estrellas del fútbol han sido plasmadas en el manga o han tenido participación en la serie. Por ejemplo, Ricardo Espadas está inspirado en Jorge Campos o Rivaul en Rivaldo. Pero muy pocos saben claramente que Oliver Atom está basado en gran parte en Diego Armando Maradona. De hecho, la importancia del argentino en el fútbol japonés es bastante notoria, y prácticamente podríamos decir que sin Maradona no tendríamos a esta mítica caricatura. El creador de los supercampeones, Yoichi Takahashi, curiosamente nació en el mismo año que Maradona, por lo que prácticamente le tocó conocer toda la trayectoria del pelusa. Sin embargo, el punto de inspiración que encumbró el nacimiento de Oliver Atom ocurrió en el Mundial Juvenil de 1979. Al mando de César Luis Menotti, con Maradona como la principal figura, la Luis Celeste disputó el Mundial Sub-20 de Hazaño en Tierras Niponas. Después de no haber sido convocado por Menotti para Argentina 78, estará la primera gran oportunidad para Diego Armando. A partir de las grandes exhibiciones del combinado juvenil con el rendimiento superlativo del surgido en Argentinos Juniors, Maradona se convirtió en todo un ídolo para los japoneses, y Takahashi no fue la excepción. Incluso ha manifestado que siguió toda la actividad de la Copa desde su casa, y el jugador que más le impactó fue el pelusa. La verdad es que este equipo tenía una gran cantidad de figuras, por lo que no fue sorpresa que consiguiera un registro perfecto durante el Mundial Sub-20. Tan solo en su estreno venció por 5-0 Indonesia. También pasó por encima de rivales como Yugoslavia, Polonia, Argelia, Uruguay y en la final ante la Unión Soviética. Por si fuera poco, este título significó el primero de la categoría Sub-20 para el Biceleste, además de que marcó 20 goles y apenas recibió 2. En un seleccionado donde Maradona sobresalió también estaban jugadores como Rinaldi, Ramón Díaz, Osvaldo Escudero o Gabriel Calderón. Diego Armando, con 18 años, fue la gran estrella. Más allá de sus destellos de calidad que hacían jugar al combinado también aportó 6 goles, aunque desde luego, el principal goleador del equipo fue el pelado Díaz. La calidad del Díaz de inmediato impactó en la imaginación de Takahashi, quien por entonces apenas comenzaba a trabajar en la idea del mítico manga de fútbol. El Maradona que vi tiene una obra abrumadora. Decía el creador de los supercampeones a la revista Líbero. El misticismo que despertó Diego Armando en los nipones fue especial. Por aquel tiempo, la liga japonesa no contaba con gran popularidad y estaba lejos de tener figuras de gran renombre. Además, hasta 1979 Japón no albergaba la mítica Copa Intercontinental, por lo que la incursión de Maradona lo convirtió en un ídolo absoluto para la afición. Para el 82 volvería Maradona a Japón, pero en esta ocasión lo haría con Boca Juniors para una gira dentro del país. También, varios reportes señalan que años después el crack estuvo cerca de convertirse en la primera estrella de la EA League. Del P.J. Futures como en la Goya Grampus buscaron ficharle en su momento, pero las sanciones por dopage impidieron su llegada. Asimismo, de que en su momento también se renegó la entrada al astro argentino a territorio japonés. Un par de años más tarde de aquel mundial juvenil en el 79 Takahashi publicaría el primer número del manga de los supercampeones. Y para 1983 la serie se estrenaría para hacer un gira a nivel global. Las cualidades futbolísticas de Oliver Atom siempre estuvieron basadas en Maradona. De hecho, el creador del anime manifestó que siempre Atom era casi una representación del pelusa. Hay mucho de Maradona en mi obra. Oliver era el mismo a Maradona, aunque Oliver siempre fue más serio. Confesó en una ocasión para Oliver. Desde luego siempre ha habido una cantidad importante de rumores en torno a Oliver Atom. Y no tampoco estoy hablando de cuando se despertó sin piernas. Más bien es que seguramente en varios lugares encontrarás que el longevo jugador japonés Kazuyoshi Miura es la inspiración directa sobre Atom. Sin embargo, este futbolista debutó hasta 1982 y no es el mejor en la historia de su país. Por otro lado, es una realidad que en los supercampeones la influencia de Maradona está muy presente. El futbolista argentino de la serie Juan Díaz también ha sido vinculado directamente con su parecido al Diego. Por si fuera poco, en el manga también se resalta que Díaz jugó para Boca Juniors y fue campeón de la Copa Libertadores. Además de jugar con el Napoli. Y en una escena de la serie igual hay un póster de un jugador llamado Diego Nick con la camiseta de Argentina y que está en el cuarto de Oliver. Pero si recuerdas otra referencia déjala en los comentarios. Hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving Dematch en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol Gonzalo. Cuídate. Nos vemos en la siguiente. Bye.